¿Puedo solicitar la licencia de conducir si tengo infracciones de tráfico pendientes? Personas que no han pagado sus infracciones tienen que pagarlas antes de que se les otorgue una licencia de conducir. Para obtener su historial de manejo, visite la página del Departamento de Motores y Vehículos. Por favor, compartid esta información con nuestra comunidad. Gracias. Para no perderse futuros anuncios sobre este tema, síganos en nuestras redes sociales en arrobaabogadalatina. Gracias.